A través del Twitter se está generando esta tendencia nacional o hasta mundial por una fuga de gas en Cuautlacingo, Puebla, en una población llamada San Lorenzo Amecatla, si es que lo pronuncié bien, si no te lo checamos. Esto se debe a una ordeña clandestina que se reportó al parecer desde la mañana madrugada del día de hoy, vean ustedes lo impresionante de esta fuga y es que se presume que sea ordeña de gas, se llama huacicol, creo que así ya le llama, huachigaz o huacicol. No sé cómo se pronuncie ahora este nuevo, vamos a decir, este nuevo delito, o la manera de decirle a estos delincuentes lacras. Pero se supone que esto ya había parado, ¿verdad compas? ¿Y qué creen? Pues totalmente falso. Y siguen la situación cada vez peor. Vamos con Cuadratín, vamos a revisar, que es un pérdico un poquito más serio. Iba a revisar el universal, pero no aparece aquí. Y dice de esta manera, el huachicol deja a seis trabajadores de Pemex lesionados por fuga allá en Puebla. Una posible toma clandestina dejó a seis empleados de Pemex heridos, aunque no de grave edad, cuando realizaron las primeras labores para contener una fuga de gas LP en Puebla. A las 3.30 de la mañana de este lunes se reportó una fuga de gas LP en un ducto 20, que es el de Cactus, Guadalajara, que es el mismo donde también se reportó esta fuga en Nexlalpan. Y me parece que también por Acolman, compas, ahí en esa zona. Es la misma, es el mismo ducto donde han estado ordeñando. Se supone que iba a haber seguridad, ¿no? Que ya después de lo primero o tal vez de lo segundo, ya debieron haber parado esta situación, ¿no? Ah, no, hubo un tercero ahora en Puebla. Obviamente, pues, gente ligada a grupos narcoparamilitares, células, gente que conoce esta situación, que conoce cómo perforar. Aunque, pues, saben que es un riesgo, ¿verdad? Pero eso no les importa, no les importa la vida de los demás, la vida de la población cercana. Ellos lo que quieren es a fuerzas para generar jugosas ganancias y también Pemex que lo permite. De acuerdo con un comunicado de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la fuga se inició por una probable manipulación de toma clandestina. En el asentamiento más próximo se encuentra, fíjense bien, a 500 metros, por lo que no fue necesario evacuar el lugar. El incidente supuestamente ya está controlado y no representa riesgo a la población. Protección Civil, me refiero al federal, se mantiene en comunicación con las distintas instituciones de los tres niveles de gobierno para nosotros desgobierno, que laboran en este incidente para coordinar acciones que ayuden a salvaguardar a la población. Durante los trabajos para el cierre y contención de la fuga de gas LP, seis trabajadores de Pemex resultaron lesionados con quemaduras de primer grado y que no ponen en riesgo su vida. Los servicios de emergencia los trasladaron al Hospital MAC de Puebla. Por seguridad para la población se mantiene la zona restringida y acordonada a 200 metros alrededor de la fuga. En el lugar participaron gente de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, lo siguen todavía ahí. Seguridad física de Pemex, Protección Civil Estatal y Municipal de esa región de Coctezingo, así como también la Policía Municipal y el llamado heroico Cuerpo de Bomberos, que siempre están ahí al tanto. Y bueno, compas, esto es de verdad grave porque, a ver, se supone que tú ya tenías controlado esta situación, decía López Obrador, ven porque nosotros no creemos en nada, este desgobierno no ha cambiado nada, compas. Y sigue igual la situación porque no hacen los protocolos de seguridad adecuados, porque no hacen por desarticular a estos grupos ligados a células delictivas narcoparamilitares o directamente narcoparamilitares. No, no existe. Es como... Yo siento, compas, y desde mi punto de vista no sé ustedes, pero es como una... No un distractor, pero es como una manera de dejar en expectativa a la gente, ¿no? Hacerla creer cosas que siguen provocando el propio desgobierno o hasta también dejando a estos grupos que lo sigan haciendo, ¿no? Parece que el mensaje es, te mantengo mientras yo te sigo robando o te siguen saqueando o te siguen despojando por otro lado. Esa sería una. La segunda, pues, el que supuestamente los tengan detectados pero no haga nada como... Pues porque no tengo la capacidad, ¿no? Podrían ser las dos cosas, compas, pero esto de verdad es grave. En fin, ahí les dejo la información. Cuídense y saludos.